Andalucía está siendo utilizada sistemáticamente por parte de muchos actores políticos como una parte del enfrentamiento entre españoles. Está siendo utilizada para enfrentarnos con otras regiones de nuestro país, está siendo utilizada para enfrentarnos al gobierno de España, está siendo utilizada siempre con intereses partidistas. Yo creo que es el momento de recordar nuestros orígenes, de recordar de dónde viene el andalucismo, de recordar de dónde venimos nosotros y de nosotras y de recordar que Andalucía es parte de la solución de los problemas de este país, de los problemas territoriales, de los problemas sociales, de los problemas políticos y de los problemas ecológicos. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que trasladar, porque es algo en lo que prácticamente estamos solos, porque muchos han utilizado Andalucía para su propio beneficio partidista y es el momento de que eso cambie. Y los retos, decía, son muy importantes. Para eso, Izquierda Unidad Federal, que es la que represento como coordinador en este momento, está a vuestra disposición, como lo está, por supuesto, al resto de federaciones y al resto de partes integrantes de Izquierda Unida, pero en este momento, sabiendo que Andalucía es parte, siempre lo fue a lo largo de la historia reciente, pero también de lo no tan reciente, un vector de transformación social de los grandes cambios de nuestro país. Por lo tanto, a ver si somos capaces de mandar ese mensaje. Sabéis que en el ámbito electoral el primer hito que tenemos a continuación será, no sabemos cuándo, las elecciones en Andalucía. Por lo tanto, tenemos como organización política la primera responsabilidad, la de intentar, desde luego, con toda nuestra fuerza, que Andalucía empiece a hablar en otro idioma y, sobre todo, para otra gente, para las clases populares, para las clases trabajadoras y no para los que siempre se han sentido cómodos en una Andalucía de privilegios y de rentismo. Creo que estamos en condiciones de dar esa batalla.